Y al través de los barrios de los jardines Bienvenido Víctor Ibarbo Atlético Nacional nuevamente Aunque Víctor Ibarbo fue anunciado como refuerzo de Atlético Nacional el 18 de enero El sueño de la hinchada y de los dirigentes de verle jugar de nuevo con el verde se retrasó Pues algunos problemas en la papelería tenían inhabilitado al jugador Sin embargo, este lunes se confirmó que finalmente el conjunto verde recibió el certificado de transferencia internacional del colombiano Y el profesor Reinaldo Rueda podrá contar con él Así las cosas, Ibarbo pasaría de un entrenamiento a vestir la camiseta del verde de manera oficial Víctor, que negó a préstamo por cinco meses, queda habilitado y podría debutar el 7 de febrero en Tejaguares Ibarbo pasó para Atlético Nacional entre 2008 y 2011, jugó 97 partidos, asistió en 14 ocasiones y anotó siete veces ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!